¡Ey tú! ¿Ya posaste para tu tarjeta electoral? Saca tu tarjeta electoral hoy y acompáñame a la presentación de mi disco Talento de Barrio este 23 de agosto en el Parque Solá Morales de Cagua, donde enviaremos un mensaje a los políticos. Posa para tu tarjeta electoral hoy y ayúdame a enviar el mensaje. Te espero este 23 de agosto. Vota o quédate callado. Boletos libre de costo al presentar tu tarjeta electoral en las instituciones del Sistema Universitario Ana G. Méndez.